Música Vemos un lugar en Puerto Cortés Donde llegan muchos barcos Con la muda de la encadería para Honduras Puerto Cortés Lugar bonito Donde abunda La pesca Yo quiero pasear por Puerto Cortés Mañana en su playa de arena blanca Y esa salida a comer es una cosa Yo quiero pasear por Puerto Cortés Mañana en su playa de arena blanca Y esa salida a comer es una cosa Vemos un lugar en Puerto Cortés Donde llegan muchos barcos Con la muda de la encadería para Honduras Puerto Cortés Lugar bonito Donde abunda La pesca La pesca Yo quiero pasear por Puerto Cortés Mañana en su playa de arena blanca Y esa salida a comer es una cosa Yo quiero pasear por Puerto Cortés Yo quiero pasear por Puerto Cortés Mañana en su playa de arena blanca Y esa salida a comer es una cosa Salida a comer es una cosa En el próximo video Gracias por ver el video